La monita a las ocho, pensé que era más responsable. Raro, ¿eh? Mirá que es muy estricto el entrenamiento, algo raro le debe haber pasado. Bueno, que te lo cuente algo, Carlos. Esto me parece un poco serio. ¡Lobo! ¡Volviste! ¡Qué sorpresa! Pero yo no me vení a saludar. No, no, pero te mandé a decir algo y veo que te llegó. ¿Y? ¿Sabés cómo es esto? Las noticias vuelan. ¿Qué querés, Funo? Hablar con vos. Supongo que tendrás un minuto para mí, ¿no? Vénese. Es que está con el globo, ¿eh? Sí, sí, es Funo, es Funo. Y esto huele a sangre. Así te lo digo, a sangre. Ya sé, pará. ¿Qué vas a hacer? Escúchame. ¡Shh! Me enteré por ahí que estás entrenando a la monita Muñoz. Sí. Y supongo, además, que no te olvidarás la gran deuda que tenés conmigo. Fue ni pasar a muchos años. Ven, ya pasó el tiempo. ¿No te parece que tuvo bastante en mi familia? Culpa tuya, Lógo. Vos sos el único responsable. Y si no pagas tú deuda, ya sabés. ¿Qué quieres, Funo? Que en la pelea, la monita se tire en el tercer round.